Tota Que a ver si son... A ver que carajo es lo que hay ahí Ojo pues Iba a decir que es bueno pero Cabezas pegas Caballa Caballa maybe Joder macho, que ha picado Ha picado todo lo lejos, pues es gordito, es buena Tira, tira Ah no, calla Que es un arácnido Arácnido Para que traigo la gambita Y ponemos paseante otra vez Uy Ahora si Uy, que pinta de espetón tiene esto No Ojo Que viene para acá echando hostia Tío Me viene para acá pero a fuego Es que estaba claro Tira que pinta de espetón tiene esto Tira que me he equivocado Tira que me he equivocado Al sabor de no liarte más, ¿vale? A ver si pudieras salir, compañero A ver, uy Saltando por encima del palito No te crees Jajaja Ay que bebe Que carajo estarán haciendo O sea Por que harán esto Jajaja En la misma orilla Araña Claro Cómo no Arañote Venga, tira No te vayas a enterrar ahí Ahí te vas a enterrar Jajaja No por nada Jajajaja Jajaja Cómo no Tira 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 en la misma orilla en la misma orillita paro esto aquí para comentaros que es un pequeño problema técnico con la suerte de esta alubina que veréis al final del vídeo y aprovechando que esto está parado pues deciros que os suscribáis suscribiros darle al botoncito que está ahí abajo rojo que pone suscribirse y le dais a la campanita para que os llegue la notificación cuando suba un nuevo vídeo y si queréis echarle un vistazo al botón que pone unirse botoncito azul al lado le echáis un vistazo y me comentáis qué os parece no 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 Unipas, ahora. Pues os explico un poquillo qué es lo que pasó. Tengo la segunda cámara puesta en un palo extensible, ¿vale? Y al tirar, como veis, tiro del cable, doblo la cámara y se le sale el cable de la batería. Entonces todo lo que hago después es para nada, básicamente. Una mierda, vamos, básicamente. ¡Suscríbete al canal!